Reflexionando, la experiencia no tiene valor ético ninguno, es simplemente el nombre que le damos a nuestros errores. Cuantas y cuantas ocasiones no nos jactamos de que tenemos muchísima experiencia, de que somos personas expertas en tal o cual situación, por la experiencia que tenemos en esos temas. Amigas, amigos, la experiencia es solamente el nombre que le vamos a dar a nuestros errores.